jeje a ver tío Pepe y es esto? eso este turista es el palacio de la moneda? as y lo me a la noche no se aprecia mucho Pero me encantan las estructuras, ¿sabes? Y ahí hemos vuelto a... Esto se llama Residencia de Comunidad de Madrid Esto por acá es Puerta del Sol Así que vamos hacia Gran Vía Acompáñenme para ver este maravilloso lugar Maravilloso lugar Maravillosa ciudad Ok, algo que sí quería comentar Es que estamos en verano, ¿no? Temporada todavía de verano Pero lo que es hoy y mañana va a ser Mucho frío por la cuestión de la lluvia Así que no va a ser tanto, tanto calor Y les quiero mostrar algo por acá Allá dice Calle de Cádiz ¡Jorby! ¡Qué lindo! El Teatro Calderón Me encanta el container Por acá pasamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Le parece que sí? Claro, mira por aquí Ajá, sí, el señor que barré Señores Un buen mensaje Un buen mensaje Que mantener en limpia las calles Calle de Esposilina Calle de la Cruz Allá dice Plaza Canalejas Por ahí puedes encontrar Rior Puedes encontrar Ruvutón ¡Ay! ¿Dónde fue que trabajó La mujer de Cristiano Ronaldo? Otra vez Una marca de esas Es el Mario Lo reconocí por la JW Así es el Mario Genial El Mario, señores Todo esto es el Mario Y bueno, así allá hay O sea, es más Calle de Sevilla Estamos llegando Estamos llegando, señores Ahí está el Starbucks Pero creo que por acá Fue que caminamos anoche Sí, mirá donde está ya la ¿Te acuerdas la banderita Que yo te decía? Llegado Al Banco de España Pues, por los que no sabían Aquí se ha grabado En toda esta calle Se ha grabado La película Way Down ¿Sí? Sí, muchas películas de Hollywood Pues, también la serie Reconocida La Casa de Papel Así que Estoy pisando Por donde han pisado actores Todo esto es Cibeles ¿Sí? Tengo entendido Entonces Todo este banco Aquí Conecta El Instituto de Cervantes Y mucho más turismo, señores Caminemos, caminemos, caminemos Síganme los buenos Vamos a ver otro ángulo Allá fue que yo vi el videíto De que O sea, es como una redoma Y se puede ver Banco de España No sé qué Son como varias cosas No sé qué Y es Batman Ok, miren Aquí podemos saber Acá Hacia allá Queda Casa de Américas Ok Y hacia acá Vamos a encontrar Museo Thyssen Creo que se pronuncia así O Thyssen Y el Museo del Prado Todo esto ¿Hacia qué lado? Supongo No es esto Porque esto es el Banco de España Calle Los Magas Estos nombres Venimos por acá Un homenaje Un homenaje A los que murieron en el lobby El cuartel general del ejército Acá de sacar el tiempo para grabar la película One Way Down Acá Pues duraron 14 horas Señores Cerradas las calles De Madrid Ok, hemos llegado A la Gran Vía Señores Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Vamos Vamos Esa joyería Esa joyería Esa la de Alejandro Esa la de Alejandro No, 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 no No, no No, no Calle del Clavel Esa joyería Ahí está acá Piro Un stripper Cada vez estamos más cerca Un saludo Gracias por ver el video Creo que es allá donde se presenta yo Harry No, no, a ver Oigan, donde te salen las eléctricas Ya, aquí ya no salen Señores, todo esto es el Gran Vía, o sea, no lo hemos caminado, pero todavía falta Así que vamos a conocer más, más, más ¿Cómo es que es woman del callao? ¿Cómo dice la canción de Juan Luis Guerra? ¿Es Juan Luis Guerra? No ¿Sí? Creo que vamos a pasar por él Cruzamos o no? Ahora sí vamos a pasar, mira, comparte cultura Allí es donde se presenta yo Harry Pues no podíamos oírse, pero estamos libres Acá Pronto estaré allí viéndote yo Harry Lo sé No te vas diciendo De verdad, o sea El frío que está haciendo acá es Uff Bueno, es que yo me traje suéter Le hice caso Y me traje suéter porque Ajá Está haciendo frío Estoy aguantando No más que puedo Para friolenta Yo En cualquier espacio Uno se puede tomar Una foto Y queda guau Espectacular O sea En cualquier esquinita Cualquier sitio Es que todos los edificios Son muy coloniales Y me encanta ese estilo Pero bueno Vamos a Para esta próxima parada La plaza La plaza La plaza del Callao Lo pasamos Palacio de Sibeles También lo pasamos Y nos metimos por esta calle Que no sé nombre Que no sé cuál nombre tiene Pero sé que cuando lleguemos allá Vamos a encontrarlo Y nos metimos por aquí Y nos metimos por aquí Que es el Palacio San Martín Calle de la Ilera Llegado a la plaza La plaza mayor De España De Madrid Y nos metimos por aquí Aquí hay mucha venta Así tipo buboneros Gente que vende En la calle Pensé O sea no sabía que existía esto por acá también Este estilo De mercado No sé cómo llamarlo Pero aquí estamos En la plaza Plaza mayor No sabía que Acá Dejaban Su canto del amor Vamos a ir a ver En toda plaza Hay una estatua obviamente Pero este Pero este ¿En memoria de quién? Ok Miren Chucky Qué foto tan macabra Dios mío La gente Y su humor negro Mira un oso Panda Aquí Se ve De todo Ok Ok Este ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno Leen donde Diga el nombre Pues acá dice Pues acá dice La reina Doña Isabel II A solicitud del ayuntamiento de Madrid Mandó colocar en este sitio La estatua del señor rey Don Felipe III Hijo de esta villa Que restituyó A ella La corte En 1606 Wow Y en 1619 Hizo construir Esta plaza mayor Increíble O sea Que esta estatua Es el señor Don Felipe III ¿Quién se llama este? Es poco yo creo El Chucky este Está poco yo Está Chucky Está por ahí El oso panda Como ayer Escogimos McDonald's Hoy Tocó Burger King Bueno señores Esto ha sido El recorrido Literal El recorrido Porque esto fue Carrió Caminar Y caminar Y caminar Pero que Fue todo Muy muy divertido Excelente Lo pasé Demasiado rico Espero que ustedes También se hayan disfrutado Este video ¿Me quiere agarrar? Ah Esto sí Nos vamos señores Estamos En el tren Vamos a ver Vamos a ver Gracias.